bienvenidos a limelaya bienvenidos chicos a otro nuevo videito de 7 nights in the adventure disculpen una disculpa enorme por el tiempo que estoy docente estoy un poquito ocupado cositas por ahí que no me permitían grabar pero pues ya tenemos información acerca de la nueva actualización una tier list actualizada al día de hoy ya probando todos los héroes porque anteriores listas era un poquito complicado más que nada me basaba en habilidades pero ya tengo todos los personajes legendarios a nivel 50 ya por fin por fin me salió soy era dios yo creo que fue el fue el último legendario que me salió ya por fin la tenemos entonces ya está me falta un personaje por conseguir en este caso es uno de tipo extra que es el nuevo que metieron que se llama el sheriff coco es el último por conseguir estos ya saben se consiguen a través de cartas extra ya sea como recompensa de la arena o obteniendo de repente te van a dar aquí en investigación de esencias cuando completas las los 20 en este caso por ejemplo yo completé el de el del ataque pues ya te dan ahí también una pequeña particular pequeñas cartas no de de extras básicamente entonces pues ahí es donde se pueden conseguir un videito después de cómo funcionan más que nada todo ese aspecto de las extras muy bien ahora sí como les decía ya tengo todos los personajes legendarios a nivel 50 entonces ya pude hacer varias combinaciones probar blablabla aquí si por ahí comentarios en la comunidad del disco que si no están en disco ya saben el link está acá abajo en la descripción son libres de unirse es no oficial pero si hablamos o intentamos ayudar ya se hace su servidor o como propia comunidad del juego completamente en español entonces este ahí no estamos echando la mano continuamente muy bien también obviamente cabe agradecer que a los nuevos que se están uniendo que han dado sus tips o en su defecto también están preguntando nos ayudan mucho a los demás a los que tratamos de ayudarles para probar nuevas cosas y mencionar si o si no funciona determinada formación muy bien que tenemos en este vídeo en este día de hoy tenemos una tier list actualizada vale con los nuevos legendarios junto ya con los nuevos dos legendarios que salieron en este caso es diao chan y es xian yu vale que pues obviamente ya los tenemos por aquí subiditos algunos ya con más estrellas está incluso ya tiene skin él me gustó mucho esta skin entonces este pues ya tenemos por ahí más información más más de cómo se usa cómo llega a estar está perfectamente en es quien se mira ya acuérdate que está en la compré skin dale y pues nada más pues nada vamos allá voy a explicar y hay algunos cambios respecto a la lista anterior vale tanto de pb como de pp voy a explicar y voy a tratar de resumir vale la de pb estoy englobando todo en que es que es todo es contenido del juego tanto de mapa vale como si se llega a usar informaciones ya se hace de mazmorras que ahorita pues no he hecho esto es porque me hace como una hora que se me me dieron esta banderita mazmorras o en los eventos aquí tenemos por cobrar excelente ya saben estamos en el aniversario de los 100 días del juego entonces este si les recomiendo bastante cobrar las recompensas son muy buenas hay dos códigos ahorita activos si en esquía y si en esquía v2 que se pueden cobrar ya sea aquí en bueno no me deja abrirlo pero regularmente aparece una pantallita de anuncios y ahí pone una de enter cupón vale e igualmente si no pues de todos creo que es fácil cobrar un cupón igualmente que él está comentando así o si se llega a usar ahorita miren actualmente estoy en la posición 11 porque hubo un merge de service una unión de servidores entonces nos unimos varios varios servidores en uno solo en este caso del 28 el 34 si mi memoria no me falla a se despegaron varios aquí hay varios de su dio que son fredet jf que son los de mi antiguo server son los que están haciendo honor ahí abarcando el top 10 y ahorita ya estoy un poco más bajo no no tengo tanto dinero o no sé si se le meten dinero muy probablemente si no no vale yo creo que sí vale porque yo si le metido no mucho pero sí un a cada 50 100 dólares me vi este entonces pues ahorita tampoco es que yo haya rusheado de hecho tengo por ahí varios platos ahorrados que no seas acá acá vale me pienso gastar yo creo que unos 20 platos a ver hasta dónde subo y pues más que nada para probar porque estaba probando formaciones estaba probando más cositas de hecho por eso tengo aquí varias varias varios por cobrar más que nada porque son de plaza 1 plaza 2 más que nada porque me regreso a probar formaciones aquí de hecho tengo una que tengo metido a roro amec que son como como otras cositas que no se ven comúnmente vale y pues nada si la si el héroe en cuestión en la tier list que voy a mostrar la primera está más arriba o más abajo de en comparación con otro tier list es porque se suele usar mucho tanto en mapa o en algún tipo de mazmorra o en su defecto donde estaba el otro contenido aquí ya sea en el pase o en las ruinas o en cascada de jefes vale donde se llegan a usar estos héroes o donde donde pueden meterse este tipo de héroes dependiendo de qué tanta utilidad o qué tanto lo vas a ver en las en esta categoría pues es donde más sube o baja respecto a la tier list vale estoy tratando englobar todo el contenido pb para contenido pp y arena bueno arena y torre más bien está la segunda lista vale entonces vamos allá la primera lista va a ser esta y no son es ahí está esa lista esa lista es la de pb que tanto te van a ayudar los héroes que tanto se va a notar la diferencia si se usa o normas morras o en cascada de jefes o en ruinas del caos voy a no voy a explicar todos vale porque si es un poquito complicado pero si voy a hacer un énfasis en varias subidas y o bajadas vale de de tier vamos en particular a una que se me hace muy 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 importante que es el caso de chris chris le metieron un nuevo buff o un reward más que nada a su habilidad vamos a irnos para acá nos vamos a ir con chris chris el ahora lo que hace es que su crítico va a hacer un daño de 300 por ciento y les va a dar a todos los aliados evasión final eso es muy importante anteriormente solamente se daba evasión a sí mismo ahora es a todos los aliados su ultimate es que va a atacar 10 veces en una área muy grande vale durante dos segundos que está como canalizando la habilidad se pone como un modo canalizador y les hace un 300 por ciento del año de ataque adicionalmente del 4 por ciento de los puntos de vida máximo del objetivo que esté atacando exceptuando jefes vale además mente si se llega a morir le obtiene inmortalidad entre 5 segundos más que nada aquí lo subo un poquito lo bueno lo subimos prácticamente de la del descenso de la de a b porque más que nada por el hecho de que su ulti ahora es en zona yo lo llegué a probar y para farmeo está bien vale si ustedes están así como yo ahorita farmeando cofres vale y un día se hace en etapas bajas o en etapas altas farmea muy bien ya que llega a pegarle a varios bichos al mismo tiempo y pues les va bajando vida continuamente entonces es un punto pues importante que quería remarcar la ni a otra que salvamos del descenso porque como lo dije aquí se van a ver la utilidad también en mazmorras la ni a es muy buena o al menos a mi parecer y por lo que los demás usan también en cascada de jefes ya que en etapas un poco más avanzadas te llegan a aturdir y o hacer algún tipo de cc o con control básicamente entonces es la ni a aquí contrarresta este tipo de efectos y hace que tus seres sigan atacando ruinas del caos a dependiendo de que de qué habilidad primera tenga en este caso le pone un silence a los de tipo a distancia no nos va a funcionar vale porque la ni a no cubre el silence pero en de hecho esta forma no estoy usando estoy usando esta exactamente ahí está estoy usando esa formación actualmente tengo en 7000 de daño esperemos podemos seguir subiendo voy en el top 7 acá me ganan varios del servidor pero lo intentamos lo intentamos entonces a veces que llega a aturdir entonces aquí es donde la ni a entra en acción se usa también o al menos yo la estoy usando para pasar algunos mazmorras particularmente la experiencia de héroe ahí como puedan verla ahí la estoy teniendo también me la tengo aquí en reliquia y acá creo que no la tengo si acá no la tengo vale entonces es por eso que la subo un poco de posiciones más que nada por el aspecto de que te puede llegar a salvar del stun y o inmunidad a masa se le llama no en español entonces no a todos pero sí algunas y ace ace hace no sé cómo lo quieran mencionar lo bajé un escalón más que nada porque se queda corto ya en algunas cosas no digo que no funcione funciona muy bien hace muy buen daño sin embargo su potencial está cuando desbloqueas las tres estrellas porque tres estrellas porque aquí es vamos a poder obtener en que no es aquí en los anillos este anillo que es el daño de golpe crítico el daño de golpe crítico sólo muy pocos personajes les va a beneficiar más que nada todos los de ataque vale entonces ahí es donde se va a ver ese esa particular ese cambio ese plus pero para hacerlo ocupa sí o sí tres estrellas y si tú eres nuevo y solamente conseguiste a ace o en su defecto no lo tienes como es mi caso no lo tengo a tres estrellas si se me queda a veces un poco corto de daño que llego a meter otro personaje completamente diferente de la misma tier list vale y que me afecta o que me da algún tipo de bufo adicional o le aplica un de bufo al jefe que me puede ayudar un poco más vale más que nada es por eso que lo bajemos un escalón citó y me parece que es todo ok si me parece que son los que iba a mencionar aquí los nuevos que venimos precisamente al caso vamos a ver es esta es esta muy bien en el caso de yao chan ya explicamos sus habilidades les voy a dejar si no un videíto acá a la derecha arriba ya saben dónde pueden ver ese vídeo donde explicamos las habilidades de estos dos nuevos personajes que es ya chao ni chan yu yao chan es muy buena a mi parecer más que nada te suple algunas como viene siendo como un healer un pseudo healer ya sirve bastante más que nada en el en game porque porque tiene la habilidad de aumentarte la precisión y obviamente como ya en el game tú ya tienes una prioridad de crítico un poco más elevada vamos a poner por ejemplo este que va rondando entre 40 a 60 por ciento sin platos entonces pues ya se nota un poquito esa ese crítico que podemos tener o que podemos llegar a estar acumulando vale esto pues más que nada en el caso del soporte no seleccionó soporte porque ella es de características soporte es muy buena te da muy buena muy buen muy buen bufo y aparte el bufo no es por crítico el bufo es por su habilidad activa para lo cual a mí o lo considero uno de los mejores bufos que es la precisión en etapas altas claro está para bajos a lo mejor no vas a notar tanto la diferencia para los que van iniciando más que nada la 1200 para atrás no lo vas a notar o de la 800 incluso para atrás no vas a notar ese ese cambio brutal sin embargo del 800 o 1200 en adelante si se va a llegar a notar para mi punto de vista es un tierra sin ningún tipo de problemas más que nada por ahí cazándose o peleando el lugar con spike entre sí uno u otro es mejor adiós chan la veo prácticamente para cualquier equipo spike un poquito para más si vas a una composición melee o de tipo de de cuerpo a cuerpo vale xiao yu xiao yu es al contrario de dio chan en vez de darte precisión es lo que hace es bajar la evasión al a quien está atacándolo y aparte es una evasión del 50% vale es muy buena y igual no lo vas a notar más que nada está pasando la tabla 1200 en adelante donde hay más cosas y ya se desbloquean muchos contenidos del juego o prácticamente todo contenido del juego entonces ahí es donde vas a empezar a notar la bajada de evasión vale entonces en un principio a lo mejor igual que dio chan o igual que varios de los monos que tengo puestos en la tier list no te van a dar el súper brinco de que ya vas a pasar todo no pero si se va a notar en etapas donde ocupas prácticamente que todos tus personajes den algún tipo de bufo o de de bufo al enemigo para que pueda funcionar para mí en mi particular aspecto también se va a un tierra muy al estilo de soy que también le bajan la evasión vale podría ser incluso tiene ese probablemente sin embargo no lo estoy usando en todos el contenido de juego de pbe prácticamente no en todos vale uno que otro obviamente adicional de la más morra de oro que usas puros a distancia obvio vale si lo estoy usando prácticamente en todos porque que te da ese beneficio de baja elevación en 50 por ciento que la verdad es muy alto entonces si podría ser un ese un tier ese sin ningún tipo de problemas por ahí se está peleando el lugar o por ahí se está peleando el ls a sería prácticamente una plus o un ese menos dependiendo como quieran ver la tier list sin ningún tipo de problemas lo vamos a dejar momentáneamente en la s y estos son la nueva tier list les pueden sacar un pantallazo y si es así y si no de todos modos les voy a dejar la tier list en el disco ya con una imagen un poco más amplificada nos vamos a ir a la otra ventana en este caso va a ser esta aquí esta es de pvp vamos a quitar estas estadísticas que por ahí estaba molestando esta es exclusiva de pp y arena donde se puede de arena y torre es lo mismo donde el contenido del juego es muy diferente a como lo estamos acostumbrados en el contenido pbe aquí ya es el contenido es muy rápido ya se los expliqué en un vídeo que también se los voy a dejar por aquí a la derecha arriba y todo lo que tienes que saber de arena y si no de todos modos en poquina calculación el juego muy rápido es completamente diferente es un 10 contra 10 prácticamente no en ya en etapas más finales y donde se nota o donde puede llegar a brillar determinados seres que a lo mejor no brillan en pb particularmente menciones sonoríficas de subidas o bajadas pero que lo dejé muy singular bueno es precisamente lo bajé de nuevo de posición y a isabella ya me acordé más que nada porque estuve calando y si es realmente no se activa tantas veces como para hacer el daño suficiente que tiki yo tengo una partida donde una es me carga sí sí puede llegar a pasar sí sí puede pasar claro que sí sin embargo no es lo común regularmente no llega a ser el daño suficiente siempre hay un bloqueador siempre hay algo que no se activa tanto o que no te carrea tanto al equipo a comparación de otros un poquito más arriba vale el ring también la llegué a bajar más por lo mismo y porque ring también brilla a tres estrellas no estoy diciendo que no la llevan puede llegar a cargar ha habido partidas en los que a mí me ha cargado con cero estrellas sí sí pasa pero regularmente si tú no desbloqueas el potencial que la mayoría de los que estamos en este juego no alcanzamos o si a lo mejor el banner de rin por lo tanto regularmente podríamos no tenerla con tantas estrellas vale entonces la bajé nada más una posición más que nada por ese aspecto adicionalmente de que el meta ahorita si está bastante elevado particularmente en tier ese creo que prácticamente dejé de los mismos y creo que su vía bélica me parece porque pega en zona y al final del día es a pegar en zona siempre se va a ver muy bien afectado estoy tratando de ver si alguna otra mención la verdad creo que no prácticamente creo que deje todos en una y si acaso subieron una o dos posiciones hacia arriba y o hacia abajo vale y tú 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 ok aquí vamos a poner a los nuevos en el caso de yao chan ya o chan ya lo vimos cura y da precisión se nota sinceramente no mucho si te puede llegar a funcionar no les puedo decir que no vale sin embargo no va a ser un brinco enorme en pvp para mí es una tier b una más del montón prácticamente te puede llegar a curar sí pero no va a ser lo suficiente a mi punto de vista sean you sean you pues básicamente para mí sean you el hecho de que se aumente la probabilidad de ataque de debilidad no brilla darle en pvp eso veía mucho más en pv y si le bajas la evasión sin embargo pues también te digo no es algo que se nota y para mí al igual que chan incluso podría llegar a bajar lo más levas que nada porque su ultimate no hace daño entonces sí 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 se queda de ver bastante estos dos nuevos en contenido pp al menos éste serían mi tier list considerando bastantes comentarios propios suyos considerando también que estoy viendo las repeticiones que estoy viendo los rangos cómo van aumentando actualmente estoy en cristal 1 he dejado de poner cristales para subir me gustaría obviamente llegar a contendiente que se llama así la maestra sí mira contendiente me gustaría obviamente llegar a contendiente y de nuevo un agradecimiento a bryan de su y adió más que radio que me ha estado compartiendo de nuevo sus formaciones como podrán ver vale como podrán apreciar prácticamente los días que tenemos aquí en el pvp son los días que estamos usando porque se nota se nota es un win rate bastante alto que si se lo recomiendo creo que falta bélica y pero porque literalmente no puedes meter 11 jugadores vale entonces de esto creo que tiene por ahí la misma la misma aquí si tiene a bélica acá tiene a a lucrecia son pequeños cambios que porque yo tengo una estrella que porque yo no tengo otra bryan usa prácticamente lo mismo vale aquí están usando rim porque si la tiene una estrella vale entonces si sin ningún tipo de problema que usa alis para aumentarse la probabilidad de crítico entonces si funciona si sirven precisamente este tipo de formaciones por eso que se las recomiendo yo tengo un win rate actualmente del 62 50 por ahí perdí unas más que nada porque estaba probando a los tanques en este caso a guanyu y a lucrecia algunas las ganaba algunas perdidas salen también lo probé algunas ganabas algunas perdidas entonces es por eso que de repente sea y ahí es que tengo un un win rate pues no tan alto sin embargo pues al final ya me quedé con con esta formación vale entonces sin más que decir hasta aquí el vídeo del día de hoy me parece cubrimos todo e igualmente si quieren que les hable de algo mañana voy a estar grabando otro vídeo sobre un tema que me parece importante mencionárselos así que si les gustó denle like suscribanse activen la campanita para que cuando yo esté grabando un nuevo vídeo cuando suba el contenido les aparezca lo vea ayudar muchísimo dejando comentarios sobre que quieren que les hable sobre qué algún tipo de tipo ya saben mi disco está aquí en la parte de abajo en los comen en la descripción del vídeo y sin más preámbulo pues nos vamos no sin antes ya se la saben ya no me acuerdo a quién hemos visto de todos pero vamos a ver a alguien por aquí que se ve sea muy 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 interesante que aquí está y yuri el otra vez la vi no sé no recuerdo realmente si lo hemos visto según yo no pero me gusta mucho la textura que tiene más que nada por el aspecto de la el vestido realmente muy a corto que tiene a mí particularmente lo que me llama la atención es la corona y el peinado y obviamente la forma del cuerpo pero es cada quien tenga sus gustos sus comentarios sus quejas y todo lo que tenga que ver y pues ya se la saben nos vamos con esta imagen hasta la vista y ya saben les mando un beso chao chao bye